Las familias deben de proteger sus alimentos en esta época de invierno en la que se incrementa la cantidad de roedores que pueden generar leptospirá. Con el invierno se aumentan más los nichos biológicos para la reproducción de las ratas, los ratones, entonces siempre hay un mayor riesgo, un mayor aumento de la leptospirosis. Ya sabemos que es producida por la bacteria que secretan las ratas, las ratones en las orinas, esas orinas contaminadas llegan a los platos de comida, a las casas, llegan al piso, entonces a través de la lluvia se esparza bastante eso. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos siempre? Lo primero siempre es la limpieza general de las casas, mantener las casas limpias, no dar lugar a que tengan con que alimentarse las ratas, no dejar comidas al aire, no dejar los alimentos expuestos. A veces ponemos un plato de comida en la mesa y nos vamos a hacer una cosa, se han deleterizado, alguna cosa vamos a hacer rápido y las ratas en cuestión de un minuto, ratas pueden venir y subirse su comida y orinan, ya te contaminas y todo. Entonces tienes que mantener bien limpias las casas, iniciar programas para echar venenos en las casas y eliminar todas las ratas, los ratones, cualquier, evitar que las mascotas estén también expuestas a todo eso. Los aseos generales, seguir las indicaciones básicas y lo más importante, eso es la prevención. Ya si el paciente ya presenta sintomatología y toda cosa y tiene dudas, tiene esto, pues lo ideal es visitar al médico y no estar esperando hasta última hora. Asimismo dio a conocer la sintomatología de la leptospirosis. Se enmascaran con síntomas gripales, puede haber dolor de cabeza, dolor de cuerpo, duelen las pantorrillas, malestar general, puede haber calentura, inyección conjuntival, son síntomas básicos, no hay tanto problema. En dependencia del paciente, de la inmunidad del paciente, es decir, no tiene una enfermedad crónica o cosas así, esa puede avanzar a otra fase que es cuando ataca el hígado, puede atacar los riñones, puede atacar el cerebro, puede atacar los pulmones, ataca los vasos sanguíneos también, causando vasculitis, causando hemorragias y un montón de cosas, por eso es importante tratar de no llegar a eso. Y mayor cuido, lógicamente, a los pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, como son los diabéticos, los muy niños, los muy ancianos, ¿verdad? Siempre tienen que tener más cuidado. Noticias 12, Darlen Tellez.